¡Suscríbete al canal! Yo les voy a mostrar como instalar el Wordpress de manera local Ya saben, Wordpress es para tener un pequeño blog Tanto en tu máquina, que sea local en tu máquina O tenerlo en el servidor La ventaja de tenerlo en la máquina Es que vas a tener derechos a más cosas A meterle plugins, los que tú quieras, etc. Bueno, primero lo vamos a meter aquí en una máquina de Windows 10 Es la primera vez que la hago en este sistema operativo Y el servidor web va a ser el Apache Es el que viene instalado con el SAM Para ello, primero tenemos que descargar el Wordpress Vamos aquí, Crea tu sitio Bueno, vamos a bajar el que está en español Hasta la bandera de México aparece Le damos aquí, descargar Wordpress La última versión es la 4.3 Le damos descargar Y va a tardar un momento ahí Vamos a ver si ocupa algún requerimiento especial Dice, si ya cuenta, funcionando en cualquier idioma Bueno, no ocupa, al parecer no se ocupa Nada en especial Subkey Yo creo que esas son las páginas que utilizan Wordpress Está la de Aristegui Noticias La de Proceso Y la del Pequeño Cerdo Capitalista Esto es lo que podemos hacer con Wordpress O sea, podemos ponerle esas ondas ahí Ok, le damos cerrar Y al parecer ya se nos descargó aquí el ¿Cómo se llama? El Wordpress Vamos a ver si no lo marca como archivo malicioso Porque últimamente en Windows 10 O no sé si sea el Chrome Que así lo detecta Que lo detecta como archivo malicioso Y tenemos que volverlo a descargar Bueno, una vez descargado Lo voy a usar Y ya que se descargue bien Lo vamos a... Bueno, ya se descargó bien Vamos a copiarlo ahí en el escritorio Para tener un mejor manejo Lo descomprimimos Y va a tardar un rato Vamos a copiarlo en lo que se descomprime Cabrón, me equivoqué Bueno, aquí ya se ha descomprimido Es este Entonces lo que vamos a hacer Es copiar Esta carpeta Al servidor Al htdoc Al Servidor web Que está por aquí En C Sam Htdoc Lo vamos a copiar aquí Y entonces vamos a abrir aquí Localhost Lo pusimos 8080 Para que no tuviera problemas con el Skype Y... ¿Cómo se llama? Se llama Word Press Dice Ahí va a tardar un ratillo Dice Bienvenido a Wordpress Antes de empezar necesitamos alguna información Necesitará saber lo siguiente antes de continuar Nombre de la base de datos Usuario Contraseña Etc Vamos a ello Nombre de la base de datos Wordpress Le vamos a poner El usuario es root La contraseña No tiene contraseña Le vamos a enviar Vamos a ver si se conecta así Dice No se puede Seleccionar la base de datos Le damos para atrás Como que no se puede seleccionar Se me hace Que tenemos que instalar aquí El Tengo que crear la base de datos En 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 Vamos a crear una nueva Que se llame Wordpress 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 Doble S Contraseña Sin Contraseña Le damos a enviar Y si es todo bien amigo Ya está terminado Esta parte De la instalación Ahora Wordpress Se puede comunicar Para ejecutar instalación Para ejecutar instalación Los sitios Wordpress Prueba Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran ¡Alores! Una contraseña Pues le vamos a poner Admin Confirmar Debo El uso de contraseña Débil Para Para Admin Es nomás para poder entrar En el correo electrónico Puede ser cualquiera Es donde nos va a llegar La notificación Y eso Le damos a instalar De ahí Pues va a tardar Un ratillo Va a tardar Un ratillo Ahí Mientras Vamos a pausarla Y le continuamos Bueno Ahí ya nos Ha aparecido Wordpress Ha instalado Correctamente Esperaba Más pasos Sentimos decepcionar Una desconia Yo creo Le damos a acceder Eh Tube un pelo Y esto es para Acceder A A Esta parte Para Poder editar Nuestro sitio Igual que En En Este En la página Del servidor Pues El servidor De Wordpress Igual Pero Esta Esta La tenemos En nuestra máquina Y el sitio Por ahora Lo tendríamos De esta manera Le podemos Agregar Ahí Más Los temas Ahí Que se ve Más Carrón La apariencia En Lídeos Herramientas Usuarios Lídeos Comentarios Ajustes Herramientas Ah Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Cambiar Tu tema Por completo Vamos a agregar Uno más Perrón No sé Cuáles gustes Y Y esto Vamos a ver Cómo se ve Se vería así Nuestra página No está mal Aunque podemos Crear una Nosotros Tenemos que Tener conocimientos En CSS Y HTML Bueno Camaradas Eso sería Todo Y Nos vemos En el próximo Video Saludos Y adiós ¡Gracias!